Pero no, creo que debería llamar a la compañía aérea y preguntar si puede llevarlo conmigo. Es riquísimo. Deberías llevártelo. Katrin cree que podría darle a este perro cariñoso el hogar amoroso que necesita. Ver como por fin Barney consigue un hogar permanente es una gran recompensa para Michelle. Barney ha tenido un guante de suerte. Le animarán como se merece. Su vida anterior fue espaldosa. Espero que su nuevo hogar pueda compensar tu porrillo. Angelita, Angelita. Semanas después, Barthes y Jeff continúan juntos, tanto dentro como fuera de refugio. Parker se adapta a la vida en Florida. Le gusta jugar en el jardín cerca de la piscina. Barney se aclimada bien a su hogar neoyorquino, donde le intenta explorar las habitaciones. El criadero industrial de Whispering Pokes acabó cerrado de forma permanente. Breast Friends consigue su campaña para clausurar las miles de grandes de cachorros abiertas por todo el país. ¡A el No, no, no.